Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría, deja tu like, Saiyajin de clase alta, y sin más, comencemos. Había pasado ya un año desde que el torneo había terminado. Todo se mantuvo tranquilo durante ese tiempo, por una causa natural, Mil desarrolló una enfermedad mortal. Goku, no puede ser Mil, en caso de que no superes esta enfermedad, reuniré las esferas para poder revivirte, es una promesa, diría este llorando. Mil, no te preocupes por eso Goku, no es necesario que lo hagas, ya viví todo lo que tuve que vivir, es momento de ir a descansar en paz, pero por eso no dejarás de ser feliz, búscate a alguien con quien sigas compartiendo la vida. Goku, lo intentaré cariño, gracias por haberme hecho muy feliz durante todo este tiempo, descuida, cuidaré muy bien de Goten. Mil, esa siempre fue mi intención Goku, espero que consigas a alguien más, no te olvides de mí. En eso Goku, la tomaría de la mano, este se encontraba llorando por el estado que estaba Mil, pero en eso la enfermedad, terminó su desarrollo causándole el descanso eterno, pasaría una semana después del fallecimiento de Mil. Goku en sus pensamientos, ya hace una semana que ella se fue, si todo lo demás vive en una vida normal, también debo hacerlo, ya que tengo a mis hijos, al tenerlos a ellos aquí conmigo, he comenzado a sentirme un poco mejor, pero no bien del todo. Por otro lado, después de haber concluido el torneo, Krillin dejó el espíritu de lucha, se volvió adicto al alcohol y a las apuestas, su pareja Lazuli ya no ha aguantado esta situación, esta y Goku mantenían una relación muy cercana, algo que su amigo Krillin no sospechaba. Goku de nuevo en sus pensamientos, que rápido pasa el tiempo, ya han pasado dos semanas desde que Chichi se fue, creo que es momento de hacer lo que ella me ha pedido y no seguir distanciándome de los demás, es hora de entrenar otra vez. Lazuli en sus pensamientos, no entiendo por qué se ha vuelto adicto a esos juegos, desde que empezó a jugar ya ni siquiera llega a dormir, cada día que pasa el amor que tengo hacia él, comienza a disminuir, en eso Krillin llegaría a un estado de ebriedad. Hola cariño, con que aquí estaba, te estaba buscando, quiero hacer muchas cosas contigo, dijo este acercándose. 18. Es en serio, te vas durante todo el día y solo vienes cuando tienes ganas, esta terminaría dándole una cachetada, dejándole inconsciente, esta tomaría su hija para irse de la casa. 18. En sus pensamientos, a esta hora hacia dónde puedo ir, no puedo ir a la casa de Bulma, ya que está de vacaciones, creo que iré a la casa de Goku, así esta se dirigió hacia su casa. En la casa de Goku, este se encontraba tranquilo, también aburrido porque no tenía nada que hacer, en eso llegaría Lazuli, este empezó a tocar la puerta, en eso Goku abrió la puerta, llevando una sorpresa al ver que era 18 con su hija. 18. Hola Goku, es posible que pueda quedarme por hoy, esta se encontraba triste. Goku. Si, no hay problema, adelante pasa, al momento que esta pasó, Goku le preguntó lo que había pasado. 18. Sinceramente no quiero hablar de eso, pero solo te diré que quiso sobrepasarse. Goku. Vaya, desde que se volvió adicto ha cambiado mucho, bueno puedes quedarte el tiempo que quieras, dijo este con su típica sonrisa. El detalle, es que aquí solo tenemos 3 camas, y ahora somos 4, está una en la habitación de Goten, también está una en la habitación que era de Gohan, y la mía donde descanso. 18. En ese caso Maron podría dormir en la habitación que era de Gohan, en mi caso podría dormir en el sofá sin ningún problema. 18. Goku. No dejaré que eso suceda, eres mi invitada especial, así que de ninguna manera dejaré que duermas en el sofá, puedes hacerlo en mi habitación. 18. No estaba de acuerdo de quitarle la comodidad a Goku de dormir en su cama. Goku tampoco estaba de acuerdo de que ella durmiera en el sofá, así esto empezaron a tener una discrepancia hasta que tomaron una decisión. 18. Bueno, en ese caso los dos dormiremos en tu cama, asunto terminado, dijo esta sonrojada. Goku. Sí, está bien, no hay problema, pero te noto un poco roja. 18. ¿Qué? De seguro debe ser por el calor que está haciendo. Bueno, voy a llevar a Maron a su cama, cuando se termine de dormir, voy a la cama también a dormir. Goku. Está bien, aquí te esperaré. Este, al irse a su cuarto, en sus pensamientos se decía, vaya, es tan hermosa. Así, 18. Llegaría al cuarto de Gohan, que pasaría a ser el de Maron. 18. Que atento es Goku, casi me descubre, pero creo que él no se fijaría en mí. Además, hace poco fue el fallecimiento de su esposa, y no creo que por los momentos quiera intentar algo. Bueno, Maron, es momento de que descanse. Apenas amanezca, voy a divorciarme de Krillin. Así, esta le dio un beso de buenas noches a su hija. En eso, 18. Se dirigió al cuarto de Goku, donde esta habrá abrido la puerta, se llevaría una sorpresa. 18. Bien, ya estoy aquí. Esta se quedaría muy sorprendida al ver a Goku en ese estado. Goku. Vaya, me sorprendiste. Se me había olvidado decirte algo más. Espero que no te incomode que duerma así, ya que estoy acostumbrado a hacerlo. Este se había quedado sin pijama. 18. Esta estaba roja como un tomate, y le dice. No pasa nada, es tu casa y tienes derecho de estar así. Iré a ponerme mi pijama. Así, esta se fue al baño para cambiarse sin quitarle la vista a Goku. 18. En sus pensamientos. Uf, que fortachón es Goku. Así, esta se cambió. Goku en sus pensamientos. Vaya, desde el primer momento no dejó de mirarme. ¿Será posible lo que creo que es? En eso, 18. Llegó a la habitación, sorprendiendo a Goku con su vestimenta, ya que su pijama era algo corta. Goku. Se quedaría viendo a la Zully, haciendo que esta se sorrojara mucho. Goku. Wow, que hermosa te ves, 18. Dijo este con brillo en los ojos. 18. Gracias a Goku. Goku. Es momento de ir a dormir, dijo esta sonrogada. Goku. Sí, vamos a descansar. Así, ambos se acostaron. 18. Se encontraba muy cansada por el largo día que había pasado. Goku de nuevo en sus pensamientos. Vaya, no deja de ser tan hermosa cuando intenta dormir. 18. Su pensamiento. Espero que no te vayas, Goku. Así, 18. Se pondría delante de Goku, quedándose dormidos los dos. A la mañana siguiente, Goku se despertó primero. Este en sus pensamientos se decía, hace mucho que no descansaba así, desde que murió Mil. Pero en eso, este siente algo sobre él. Era 18. Así, este empezó a moverla poco a poco para que esta no se despertara. En eso llegaría Goten. Este empezó a tocar la puerta, diciéndole, papá, ¿puedo pasar? Goku. Dame un momento, hijo. Dijo este nervioso. En eso, este movería 18 hacia el otro lado de la cama. Ahora sí, hijo. Puedes pasar. Goten. Hola, papá. Buen día. He venido porque noté la puerta de la habitación de mi hermano abierta. Y cuando entré, vi a Maron durmiendo en ella. En eso, este se da cuenta de que 18 estaba dormida a su lado. Oye, papá. ¿Por qué 18 está durmiendo contigo? Goku. No tenía dónde quedarse. Así que decidió venir y quedarse por unos días. Ya que tuvo problemas con Krillin. No quise avisarte anoche porque estabas dormido. Espero que no te moleste que estén aquí. Goten. No me molesta para nada, papá. Solo tuve curiosidad nada más. ¿Qué te parece si vamos a desayunar? Goku. Sí, hijo. Tienes razón. Despertaré a 18. Ya despertará a su hija. Goten. Sí, papá. Está bien. Así, este fue hacia la habitación de Gohan a buscar a Maron. En eso, Goku se levantaría de la cama. Este empezaría a arreglarse para así despertar a 18. Este se colocó al frente de ella, moviéndola para que despertara. Oye, 18. Despierta. Es hora de desayunar. 18. Esta se despertaría asustada. En eso, esta se levantó y quedaría enfrente a Goku. Quedaron tan cerca que casi se dan un beso. Ambos quedaron zorrados. Pero en eso, Goku no pudo aguantar más. Y decide darle un pequeño beso que duraría poco. Pero para ella sería más que eso. Goku. Es momento de ir a desayunar. Te esperó en la cocina. Mi hijo fue a buscar a Maron. Así que ponte cómoda. Te esperamos abajo. Así, este salió de la habitación sonrorado. Esta se había quedado en shock por lo que había sucedido. Al momento que Goku salió a la habitación, salió del trance. 18. Vaya. ¿Qué es esto que siento en mi estómago? Esta estaba más roja que un tomate con brillos en los ojos. Así, esta se levantó y se arregló para bajar a desayunar. Goku. Buen día, Maron. ¿Cómo pasaste la noche? Maron. Buen día, señor Goku. La pasé muy bien. ¿Acaso sabes dónde quedó mi mami? Goku. Tranquila. Ella está por bajar. Enseguida va a estar con nosotros. Goten. Oye, papá. ¿Te ayudo a terminar el desayuno? Goku. Tranquilo, hijo. Ya está listo. Pero si quieres puedes ayudarme con el almuerzo. Goten. Está bien, padre. Cuenta conmigo. Maron. Señor Goku. ¿Será que también puedo ayudarlo a preparar la comida? Goku. Por supuesto, Maron. No hay problema. Pasarían algunos minutos. Y 18 había bajado. Acercándose hacia su hija dándole un beso en la frente. Maron. Buenos días, mamá. Siéntate conmigo. El señor Goku ya preparó el desayuno. Goku. Solo dime, Goku. Al decirme, señor, me hace sentir viejo. Dijo este, reiéndose. Vaya, qué bueno que se lleven bien. Maron. Así es, mami. ¿Cuántos días tienes pensado pasar aquí? 18. No lo sé, cariño. Quizás sea. Pero en eso, Goku le interrumpe. Diciéndole. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. ¿Verdad que sí, Goten? Así es, papá. Así jugaría con Maron. 18. Sí, podría ser por un tiempo, hija mía. Además, no me quisiera ir. ¿Qué opinas de estar aquí? Maron. También quiero quedarme. Es agradable estar aquí. Goku. Aquí tienen el desayuno. Así, este le entregaría el desayuno a todos. Goten. Vaya, desde que 18 ha llegado aquí, has cambiado, padre. Hace mucho que nos comías tanto. Desde que mamá se fue. En esos 18 se sonrojó por lo que había dicho Goten. No creo que sea para tanto, Goten. Dijo esta tapándose la cara. Ya que estaba muy sonrojada. Goku. Este empezó a reír al ver a 18 tapándose la cara. Así todos empezaron a desayunar. Q y 18 se la pasaban mirándose fijamente. De forma coqueta. Al terminar esto de comer, saldría en un momento. Así, 18 sacó su teléfono para llamar a Bulma por FaceTime. Bulma. Hola, 18. ¿Cómo ha estado todo por allá? 18. Digamos que bien, Bulma. Aunque ayer Krillin intentó sobrepasarse. Y en estos momentos estoy pensando en divorciarme. Bulma. Ay, no puede ser. Ese enano cambió mucho desde que se volvió adicto al licor. ¿Acaso te puso una mano encima? 18. No dejé que lo hiciera. Y lo puse en su lugar, dejándolo en la casa. Bulma. Por lo menos te encuentras bien. ¿Y acaso dónde te estás quedando? En eso se escucharon los gritos de Goten y Maron. Estos se encontraban jugando. Bulma. ¿Acaso ese no es Goten el que está gritando? 18. Sí, Bulma. Me estoy quedando en la casa de Goku. Así, esta procedió a contarle todo lo acontecido. Diciéndole hasta lo que había ocurrido durante la mañana. Del pequeño beso. Bulma. Ajá, 18. ¿Con qué te gusta, Goku? De ser así, puedes confiar en mí. 18. ¿Qué te puedo decir, Bulma? Puede ser que sea un poquito, pero no sé si él sienta lo mismo. Bulma. Esta recibiría un mensaje de Goku, pidiéndole algún consejo. Diciéndole, 18. Que él también siente lo mismo. Esta empezó a sorojarse, pero lo que no sabía es que Goku se encontraba detrás de ella. Escuchando todo. Bueno, los dejo. Al parecer tienen algo que hablar ambos. 18. Se haría cuenta por el reflejo de la pantalla de su teléfono. Así confirmándose que Goku estaba detrás de ella todo este tiempo. Así, esta colgaría la llamada volteándose viendo a Goku. ¿Hace cuánto estabas ahí, Goku? No me digas que escuchaste todo lo que hablé con Bulma. Dijo esta nerviosa y sorrojada. Goku se quedaría callado, viendo a 18 con una vista enamorada, acercándosele. Así es, 18. Escuche lo necesario. Así, este tomaría a 18 a la cintura, acercando su cara hacia la de ella, dándole un beso apasionado. Hasta que... 18. Estos se mantenían abrazados, manteniendo el ritmo de los besos. Pero en eso se acercó alguien con una voz muy familiar, haciendo que se separaran. 18. ¿Qué estás haciendo aquí, Krillin? Goku, al ver a Krillin, se pondría detrás de 18 cruzando los brazos, ya que los había interrumpido. Krillin, he venido para llevarlas de regreso a casa, pero por lo visto creo que no será posible. 18. Pues, eso debiste haberlo pensado antes de hacer eso anoche, por eso he venido con Goku. Krillin, en ese caso solo me llevaré a mano. Así, este pasó a la casa de Goku. 18. Esta se colocó en la puerta, impidiendo el paso de este. No permitiré que te la lleves, te la pasas tomando, así que no tendrás tiempo para cuidarla. Y si la quieres, tendrá que ser sobre mí. Krillin, si así es como lo quieres, bien. Así, este empezó a cargar a un Kinsan, tirándose a los 18. Esta se había quedado tranquila, ya que sabía que el poder Krillin estaba por debajo de ella. Pero antes de que impactara, aparece Goku, desviando al Kinsan. Así, este se acercó hacia Krillin. Como bien sabes Krillin, ambos sabemos que no es conveniente hacer esto. Pero dañar a la persona que quiero, eso sí no dejaré que pase. Así que decide, ¿quieres irte por las buenas, por las malas? Krillin, pues, al parecer serán por las malas, ¿no lo crees? Goku, vaya, ¿con qué así lo prefieres? Así, estos se lanzaron entre sí, atacándose. Krillin daría el primer golpe, tomando la delantera. Goku, te digo algo enano, has condenado tu vida. Krillin, que es así, a este no le importó lo que le había dicho. Goku, lanzándose hacia él, activando el Taioken. Dejando a Goku sin vista temporalmente. Goku, este se tomó los ojos, diciéndole, maldito, no puede ser. Krillin intentó aprovechar la ventaja que se había hecho para atacar a Goku. Pero al momento de golpear, una mano lo detuvo. ¿Acaso creíste que no había alguien para ayudarlo? Enano tramposo. Krillin, vaya, con que eres tú, Goten. Te recomiendo no meterte en esto. No quiero hacerte daño. Este intentó golpear a Goku, pero Goten no se lo permitió. Krillin, sabes una cosa Goten, no me dejas otra opción. Así Krillin, empezó a intercambiar golpes con Goten. Pero este decide transformarse en Super Saiyan, tomando la ventaja dejando a Krillin en el suelo, después de darle un golpe en el estómago. Goten, te dejaré vivir por nuestra amistad. No quiero convertirme en algo que no quiero hacer. Pero Krillin, no se quiso dar por vencido. Así este cargaría otro Kinsan lanzándoselo a Goten. Pero en eso apareció Goku, desviando su ataque. ¿Acaso te pensaste que no estaba contando con mi hijo? Es momento de acabar contigo. Así Goku le lanzó un fuerte ataque a Krillin lo suficiente para acabar con él. Gracias hijo, de no sé por ti. No sé qué hubiese hecho ese enano a Maron. Goten, no te preocupes papá. Además quiero a Maron como una hermana. Además, no me vendría mal tener a una mamá rubia hermosa. Goku quedaría muy contento por las palabras que le había dicho a su hijo. Pero en eso escucha a 18 llorar por otro lado de la casa. Goku, al darse cuenta, decide ir a ver lo que estaba pasando. Hey 18, ¿se puede saber por qué estás llorando? Este se acercó sentándose junto a ella. 18. Por la actitud de ese enano, no sabía qué intenciones tenía de llevarse a mi hija. Además, no sabría qué decirle cuando ella me pregunte por su papá. Así, ésta seguía llorando. Goku, tengo una idea. 18. ¿Qué te parece si le dices que a partir de ahora seré su papá? 18. ¿Estás seguro de eso Goku? Porque me parece una grandiosa idea. Así, ésta pararía de llorar. Goku, así es. 18. No quiero seguir viéndote llorar. Haré todo lo que éste me alcance para cambiar siempre esa situación. No es nada agradable verte llorar. 18. Ésta se pondría feliz dándole un abrazo a Goku, diciéndole muchas gracias. En eso, ésta se sentó en Goku, diciéndole. ¿Qué te parece si acabamos en lo que estábamos? Goku, sí, tienes razón 18. Ahora sí podemos seguir tranquilos. Así, éstos se volvieron a besarse. Éstos pasarían alrededor de 5 minutos antes de parar. Goku, te quiero demasiado 18. 18. También te quiero demasiado Goku. Pero hay algo más. ¿Sabes lo que pueden decir o pensar los demás? Porque acabaste con Krillen y además de que somos... Mmm, esto queda un incógnito. Goku, tienes razón. Pero no me importa nada de lo que digan. Lo único que me importa es estar contigo. Así que 18. ¿Te gustaría estar siempre a mi lado? 18. Sí, sí, sí quiero Goku. Así, éste la cargaría y empezaría a dar vueltas de la emoción que tenía. Éstos se volvieron a besar y se abrazaron fuertemente. Había pasado aproximadamente varios días. Goku en sus pensamientos. Bueno, ya han pasado varios días. Desde la ida de Krillen. También desde que 18 y yo estamos juntos. Qué bien me siento estando con ella. Me hace muy feliz como yo también lo hago con ella. Qué bueno que los niños se han tomado bien lo nuestro. Pero solo faltaría saber Bulma y compañía. 18. Estaba en la cocina preparando el desayuno. En eso Goku llegaría abrazándola por sorpresa. Goku, es amor. Dijo éste sorrojado. 18. Sí amor, dime qué pasa. Dijo ésta también sorrojada. Goku. Pues, estuve pensando y creo que es momento de decirle a los demás de lo nuestro. Sobre todo mi hijo Gohan. 18. Pues sí cariño, tienes razón. Podemos hacer una reunión para contarle a los demás. Además Bulma no puede ayudar en esas cosas. En eso ésta se volteó quedando frente a frente a Goku besándolo. Goku. Sí amor, es una buena idea. ¿Acaso el desayuno está listo? Muero de hambre. 18. Siempre estás con hambre. No cambias para nada. Dijo ésta con una sorpresa coqueta. Al terminar desayunar. Deciden llamar a Bulma para decirle sobre el asunto de la reunión. Pasarían varios días. Bulma había regresado de las vacaciones. Ya en la corporación cápsula. Goku. Y bueno Bulma, ¿cómo tienes pensado ser oficial lo nuestro públicamente? Bulma. Tranquilo chicos, yo me encargo de todo. 18. Muchas gracias querida. Bueno, te voy a ver cómo sigue Maron. Goku. Oye Bulma, algo más. Bulma. Sí Goku, dime en qué más puedo ayudarte. Goku. Es posible que me ayudes a pedirle matrimonio 18. Bulma se quedó sorprendida por lo que le había dicho a Goku. Estás completamente seguro de eso. Porque si no recuerdo la vez pasada que lo hiciste. No lo estabas ya que no sabía lo que es y la responsabilidad que lleva. Goku. Lo sé, pero en ese tiempo no sabía bien las cosas. Ahora he aprendido y quiero ser una familia junto a ella. Bulma. Vaya Goku, en ese caso has cambiado mucho. Cuenta con mi ayuda. Goku. Perfecto Bulma, es posible que puedas acompañarme a comprar el anillo. Bulma. Claro que podemos ir Goku, aunque tengo una curiosidad. ¿Acaso tienes dinero para comprarlo? Goku. Así es Bulma. Mil, me dejó suficiente dinero como para poder comprarlo. Dijo este sonriendo. Bulma. En ese caso, vamos Goku. Goku. Si Bulma, vamos. Lo que no quiero es que sospeche, así que usaré la teletransportación para irnos. Bulma. Si Goku, me parece bien. Así, estos dos se fueron a hacer la compra del anillo. Al momento de volver a la corporación, se podía ver a un Goku muy nervioso por ver como los demás podían reaccionar. Y también por lo que 18 le daría de respuesta. Así, los demás empezaron a llegar a la corporación Capsula. Gohan con su familia, el maestro Rochi, Yancha y Tenchihan y el androide 17. En eso, Goku también llegó con 18 tomados de la mano. Los demás, al verlos así, se sorprendieron y también estaban algo confundidos. Goku. Sean bienvenidos todos. Primero que nada, quiero darles la gracia por haber venido. Tengo una noticia que darles. 18 y yo estamos juntos como pareja. Los que estaban presentes se quedaron sorprendidos por lo que había dicho Goku. Pero en eso, Gohan se acercó hacia su padre. Felicidades papá. Sabía que algún día esto pasaría. Este le dio un abrazo a Goku. Goku también correspondió al abrazo que le había dado su hijo. En eso, los demás empezaron a alegrarse. Pero en eso, Goku les dice que no es la única noticia. 18 empezó a mirar a Goku de manera confundida, imaginándose lo que iba a pasar. Pero en eso, este se voltea colocándose frente de ella. Goku. Bueno, 18. Sé perfectamente que los dos hemos pasado dos situaciones difíciles. Pero cuando estoy contigo, me siento lleno de emociones que me hacen feliz. Así, este se inclinó hacia ella. 18 se había quedado empatada al ver lo que tenía Goku en sus manos. Goku. Lazuli, te quieres casar conmigo. Dijo este mostrándole el anillo mientras se mantenía de rodillas. En eso, a 18 le comenzaron a salir las lágrimas. Respondiéndole que sí, cariño. Me quiero casar contigo. Así, Goku le pondría el anillo para así darle su respectivo beso. Así, prosiguió la reunión que pasó a ser una pequeña fiesta. Ya con el paso del tiempo, aún seguía. Pero alguien quería irse. Goku. Goten. Es hora de irnos. Es muy tarde. Goten. En eso, este fue hacia donde estaba su papá. Diciéndole. Oye, papá. Es posible que pueda quedarme para hacer una pijamada con Trons. Y mi hermana Maron. 18. ¿Acaso Bulma ya sabe que quieren quedarse? En eso llegaría Bulma. Claro que pueden quedarse. Como bien saben, esta es su segunda casa. Además, pienso que ustedes dos tienen asuntos que hacer. No lo creen. Goku. Este empezó a sorreír por lo que Bulma le había dicho. Diciéndole. Tienes razón Bulma. Nosotros nos vamos. Oye hijo, pórtate bien. 18. Hasta la próxima Bulma. En eso, Goku la tomó a la mano. Llegando rápidamente a su casa. Después de usar la teletransportación. Goku. Ya llegamos, cariño. Espérame un poco. Necesito ir al baño. 18. En sus pensamientos. Es momento de llevar a cabo el plan. Así, esta había subido. Goku, al momento de salir, se sorprendió al ver a 18 que no lo esperó. Así que decide ir a buscarla. Subiendo también. Cariño, ¿acaso estás aquí? Dijo, está encendiendo la luz. 18. Así es, cariño. Te habías tardado mucho. Goku se había quedado sorprendido al ver a 18 en ese estado. Llevaba algo puesto de color negro muy ajustado en ella. En eso, Goku comenzó a acercarse. ¿Estás lista, cariño? 18. Estoy más que lista. En eso, Goku empezó a besar a 18. Esta también haría lo mismo siguiendo la corriente. Goku empezó a transitar a través del paisaje. Al llegar al río, este notó que estaba completamente lleno. Este no quiso esperar tanto y se comenzó a arreglarse para poder tirarse. De haber pasado un rato jugando con el agua del río, sale un momento hacia la orilla. 18. Oye, cariño. ¿Por qué te has salido si aún no hemos terminado? Goku. Perdón, cariño. Necesitaba agarrar un poco de aire. En un momento, me vuelvo a meter al agua. Así, Goku entraría nuevamente al río siguiendo las órdenes de su futura esposa. Este comenzaría a bajar los cocos. Goku en sus pensamientos. Vaya, esta es la mejor agua que he probado en mi vida. 18. ¿En qué tanto piensas, cariño? ¿Acaso no te gusta el agua que tenemos aquí? Goku. Para nada, cariño. Estoy impresionado por el sabor que tiene. Es el mejor que he probado en mi vida. 18. Eso me gusta mucho. Cada vez que podamos, podemos venir aquí. Goku. Me parece una buena idea. Así, este siguió bebiendo el agua ya que le encantaba mucho. Al terminar, este comenzaría a besar nuevamente al Azuli. Así, estos pasaron a la otra parte del río. 18. Vamos, cariño. No te detengas. Tenemos que llegar hasta ahí arriba. Goku. Sí, cariño. No me detendré hasta que llegamos ahí. Así, Goku cargó la Azuli para que pudieran llegar más rápido al lugar. Al momento de que estos llegaran, la Azuli notó que una fruta empezó a botar el néctar. 18. Vaya, cariño. Ves que sí llegamos rápido. Goku. Estoy totalmente de acuerdo contigo, cariño. Somos un buen equipo. Así, estos dos pasarían un rato agradable observando el paisaje de sus alrededores. Al momento de que estos terminaron de estar observando, deciden bajar cayendo totalmente los dos cansados. 18. Vaya, cariño. Eso ha sido espectacular. Goku. Así es, cariño. No las hemos pasado bien. 18. En otra ocasión también me gustaría subir nuevamente hacia la montaña. Goku. Sabes que podemos ir cuando quieras, cariño. 18. Lo sé perfectamente, pero es momento de ir a descansar. Goku. Sí, cariño. Debemos hacerlo. Así, estos dos se fueron a dormir. Al siguiente día, estos dos se habían pasado de la hora durmiendo. 18. Se había despertado primero. Esta fue al baño a cepillarse para luego ir a preparar el desayuno. Al tenerlo listo, fue a levantar a Goku. La Azuli. Oye, cariño. Despierta. Es hora de desayunar. Esta empezó a moverlo para que despertara. Esta, al ver que Goku no despertaba, decide darle un beso despertándolo. Goku. Buenos días, cariño. Dijo este despertándose. 18. Buenos días, cariño. El desayuno está listo. Vámonos a comer. Goku. Perfecto, cariño. Así este fue al baño a cepillarse. Al terminar fue a la cocina. La Azuli. Ey, cariño. Debemos comer rápido. Recuerda que debemos buscar a los niños. Goku. Cierto, cariño. Además nos quedamos dormidos. Así, éste empezaron a desayunar. Cuando terminaron, se arreglaron para ir a buscar a los niños. 18. Recibe una llamada de Bulma. La Azuli. Hola Bulma. Justo estábamos por salir a tu casa. Cuéntame qué sucede. Bulma. Te estoy llamando para decirte que arreglen sus cosas. Para irnos de viaje. La Azuli. ¿Te refieres ahora? ¿Por qué no nos avisaste anoche mismo? Bulma. Los 118. De tanto celebrar anoche lo olvidé por completo. Así que prepara también una maleta para tu hija. Además al sitio donde iremos es familiar. Así que no te preocupes tanto. Chaito. La Azuli. No Bulma. Espera. Esta ya había cortado la llamada. En eso Vegeta también llamaría a Goku. Goku. Ey Vegeta. ¿Para qué me estás llamando? Vegeta. Cállate insecto. Te llamo para decirte que nos vamos de viaje. Así que prepara maletas. También para tu hijo Goten. ¿Será algo familiar Kakaroto? Goku. ¿Pero por qué no nos avisaron anoche? Ya que estábamos en su casa. Vegeta. Vamos Kakaroto. ¿Te mueves a arreglar las cosas o te quedas aquí? En eso Vegeta también cortaría la llamada. La Azuli. Vaya. Al parecer nos llamaron para decirnos lo mismo. Goku. Pues. Así se ve cariño. Este se puso las manos detrás del cuello. La Azuli. Bueno cariño. Hay que apresurarnos para estar listos. Goku. Sí cariño vamos. Así estos dos empezaron a arreglar las maletas para irse de viajar. Tardarían unos minutos en arreglar todo. La Azuli. Perfecto. Ya tenemos todo arreglado. Goku. Así es cariño. Ahora hay que esperar el momento. En eso Goku decide ir al baño. Pero lo hace a una super velocidad tirando las cosas. Dejando un enorme hueco en la pared. La Azuli. ¿Qué? ¿Qué fue eso cariño? Dijo esta gritándole. Goku. Vaya. No sé qué pasó. ¿Sabes quién hizo esto cariño? La Azuli. ¿Acaso no te diste cuenta que fuiste tú mismo? Ibas demasiado rápido. Goku. En ese caso voy a tener que ir a ver qué me está pasando. Así Goku tomó la maleta junto a 18. Usando la teletraportación. Llegando a la casa de Bulma. Bulma. Qué bueno que ya están aquí. Así todos nos vamos de una vez en el avión. ¿Qué les parece? Goku. Vayan ustedes. Necesito ir a hablar con el Kaiosama. Así que tengan mucho cuidado. Luego los alcanzo. Así. Este se le transportó al planeta del Kaiosama. La Azuli en sus pensamientos. Espero que todo esté bien cariño. Así esta subió al avión. Ya en el planeta de Kaiosama. Este estaría examinando a Goku. Tratando de buscar lo que le provocaba ser demasiado rápido. Goku. ¿Acaso encontraste algo? Kaiosama. Por lo que me has contado. Y he visto. En ti tienes una sobrecarga de Ki. Debido a eso. Es que no puedes controlar tu cuerpo a esa velocidad. Goku en sus pensamientos. El Kaiosama tiene razón. Hace mucho tiempo que no he peleado con nadie. Así que antes de cansarme. Necesito tener un combate. Para evitar estas cosas sucedan en mi boda. En ese caso tendría que buscar a alguien que me ayude a liberar todo el Ki que tengo sobrecargado. Kaiosama. Así es Goku. Tienes que buscar la manera de sacar toda esa energía que llevas dentro de ti. Goku. Ya entiendo. Ahora solo me falta una persona. Con la que deba pelear. Podría ser el señor Bills. Tal vez él pueda ayudarme a sacar toda esta energía. Kaiosama. Vaya Goku. Aún sigues siendo el mismo cabeza hueca. ¿Acaso quieres que el señor Bills destruya el planeta tierra? Goku. Tienes razón. En ese caso buscaré a alguien más para pelear. Así que no te preocupes. Bueno Kaios. Debo irme. Gracias otra vez por ayudarme. Kaiosama. Muy bien sabes que puede venir las veces que quiera. Aquí siempre estaré Goku. Esta también es tu casa. Goku. Se pondría los dedos de frente para buscar el Ki de 18. Pero en eso encuentra el Ki de Vegeta. Así. Este llegó inmediatamente a través de la teletransportación. Este al llegar al lugar empezó a buscar a la Zuli. Pero se sorprendió al ver presente a los demás. Bulma. ¿Por qué tardaste tanto Goku? Goku. Lo siento Bulma. Tuve que ir al planeta de Kaiosama. ¿Acaso sabes dónde se encuentra la Zuli? Dijo este preocupado ya que no más estaba Maroon y su hijo Goten. Bulma. Tranquilo Goku. Hay algo que debo hablar contigo. Goku. ¿Qué cosa tienes que hablar conmigo Bulma? Dime qué sucede. Primero no debes preocuparte por ella. Se me ocurrió la idea de separarlos hasta el momento de su boda. Ya mandamos a hacer el vestido. Segundo. También se me ocurrió estar en hoteles diferentes. Así que ustedes van a estar en el hotel que está al frente. Mientras nosotras estaremos aquí en este. Espero que te haya quedado claro. Mañana será un gran día para ustedes dos. Goku. Sí Bulma, entiendo. Solo que no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo apartado de ella. Espero que tenga una despedida de manera tranquila. Es una lástima separarme de ella. La amo tanto. Vegeta. Bien Kakaroto. Como dijo mi Bulma. Hay que irnos al otro hotel. Vamos que estoy cansado y la noche pinta a ser larga. En eso todos los hombres se fueron hacia el tren. Mientras las demás subirían a su habitación. Al momento de que Goku iba caminando. Este empezó a mirar hacia todos lados. Pero no lograba ver su prometida. En eso este empezó a concentrar su que. Lográndola ver en su mente. Diciéndose entre sí. Por fin te encontré. Qué lástima que no pude darte las buenas noches. Pero me voy contento porque te vi en mi mente antes de ir a dormir. Mañana será un gran día cariño. El mejor de nuestras vidas. Estoy seguro de eso. Por otro lado la suelen sus pensamientos. Por lo menos alcancé a verlo desde este balcón. Me siento mal por no haberle dado las buenas noches. Pero estoy segura de que mañana será un gran día. Para compensar las cosas que no se pudieron hacer hoy. Solo queda esperar el grandioso día. Las horas pasaban acercándose en la medianoche. Goku y la Zulie no se dejaban de pensar. Estos necesitaban estar juntos. Pero debido a la situación en la que estaban. La única opción que tenía era esperar el siguiente día. Bulma junto a Vegeta. Habían elegido un lugar donde estarán los demás. Empezándose a arreglar para la noche. Vegeta se encontraba hablando con Bulma por llamada. Si Bulma ya entendí. Todos nos juntaremos a esa hora. No es necesario que lo repitas tanto. Dijo este culgando la llamada. En eso Goku se dirigió hacia la habitación de Vegeta. Diciéndole. Ya estoy listo. Es momento de bajar con los demás. Vegeta. Si Kakaroto. No nos tardemos tanto. Así estos bajaron hacia el lobby del hotel. Saliendo tomando una ruta hacia un boli. Estos al entrar. El ambiente estaba encendido. La música estaba a todo volumen. Encontrándose con los demás. En eso Bulma le enviaría un mensaje a Vegeta. Diciéndole. ¿Dónde se encuentran ahora Vegeta? ¿Por qué no respondes mis llamadas? En eso Vegeta le respondió al mensaje. Diciéndole. Ya nos encontramos en el sitio acordado. No se tarde mucho en venir. Goku. ¿Sabes si Bulma y compañía vendrán a este sitio? Vegeta. No lo sé Kakaroto. Me acaba de enviar un mensaje diciéndome que me divirtiera un poco. Goku en sus pensamientos. Vaya. Vegeta está empezando a actuar extraño. ¿Será que me está ocultando algo? ¿Será posible de que ella también venga a presentarse aquí? Vegeta. Oye Kakaroto. Acompáñame a buscar una bebida. Goku. Si Vegeta. Vamos a buscarla. Lazuli en sus pensamientos. ¿Será posible que Bulma nos hizo arreglar para encontrarnos con los chicos? Espero que así sea. Quiero verme con Goku. En eso las chicas comienzan a salir. Hasta llegar al lugar donde se encontraba a Goku y compañía. Lazuli. Oye Bulma. ¿Qué hacemos aquí? Bulma. Quédate tranquila. Mejor vamos a tomar algo. Lazuli. Vamos Bulma. Había dicho. Está algo tímida. Así. Estas dos se dirigieron hacia el lugar que contenía las bebidas. En eso Lazuli se sorprendió al ver a un hombre con el mismo peinado y estado físico de Goku. Este se encontraba de espalda. Bulma. ¿Ya viste a esa persona que está justo allí? Bulma. Por supuesto cariño. Esa es la sorpresa. En eso el hombre que se encontraba de espalda se voltea dejando ver su rostro mostrándose a Goku. Vaya que sorpresa verte aquí cariño. Lazuli. Lo mismo digo cariño. Que sorpresa. Goku. Oye Bulma. ¿Por qué me mentiste? ¿Acaso no me dijiste que no nos podíamos ver hasta el día de la boda? Bulma. Si Goku. Tiene razón. Temprano lo había dicho. Pero al ver la tristeza que se dejaba ver a través de sus caras largas. Hice algo para que pudiera verse hoy mismo. Por eso hablé con Vegeta para venir a este sitio y pudieran pasar un rato agradable. En eso Goku y Lazuli comienzan a mirarse fijamente. Goku. Haré que esta noche sea de esas inolvidables. Lazuli. Así es cariño. Vamos a pasarla bien. Así estos dos empezaron a bailar al ritmo de la música. Festejando su último día de solteros. Lazuli en sus pensamientos. Este día por ahora se ha convertido en el mejor de mi vida. Aunque no entiendo por qué me siento nerviosa. Quizás sea por el día de mañana. Que bien me siento al lado de Goku. Me hace sentir completamente feliz. Así todos estos volvieron a sus respectivos hoteles para descansar. A la mañana siguiente llegaría el día de la boda. Lazuli. Bulma. ¿Qué tal me veo? Bulma. Debes hermosa amiga mía. Lazuli. Muchas gracias amiga. Qué emocionada me encuentro. Aún no creo que me vaya a casar con Goku. En eso a esta se le empezaron a salir las lágrimas. Bulma. Así es. Cada vez falta menos. No es momento para que llores. Recuerda muy bien lo feliz que te hace Goku. Así que para esas lágrimas. Lazuli. Tienes razón amiga. Qué afortunada me siento de tenerlo a mi lado. Me aseguraré de hacerlo muy feliz por el resto de mi vida. En eso esta abriría una pequeña caja. Bulma. Oye Lazuli. ¿Qué es eso que acabas de abrir? Dijo esta preocupada. Lazuli. Pues qué te puedo decir. En eso esta sacaría lo que la caja contenía sorprendiendo a Bulma. Bulma. ¿Acaso eso es lo que estoy pensando? Lazuli. Así es Bulma. Esta no quiso mirar entregándoselo a Bulma. Bulma. Esta al ver el resultado contenía el objeto. Le dice Lazuli. ¿Qué? ¿Tendrás un hijo con Goku? Esta empezaría a llorar. Lazuli. Oye Bulma. Espero que esto se quede entre nosotras. No quiero que nadie más se entere por ahora. En eso Vegeta empezó a tocar la puerta de estas. Bulma. Ya la limosina llegó. Así que nos vamos. Bulma. Está bien cariño. Dentro de un rato nos vamos a la iglesia. En eso Vegeta salió hacia donde se encontraba la limosina. Bulma. Creo que también es hora de irnos. Lazuli. Sí Bulma. Tiene razón. Seguro nos están esperando allá afuera. Afuera del hotel. Se encontraba 17 en una limosina esperando a su hermana. Bulma. Oye tú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso no nos ibas a esperar en la iglesia? 17. Así iba a ser. Pero el señor Goku me ha enviado para asegurarme de todo. Lazuli. Vaya. Goku no deja de sorprenderme. Sí que se preocupa por mí. 17. Bueno. Es momento de irnos. Se está haciendo tarde. En eso Bulma junto a 18 entrarían a la limosina. Todos los invitados estaban presentes dentro de la iglesia. En eso llegaría 17 en la limosina. En eso los presentes empezaron a mirar hacia la limosina que había llegado. En eso sale 17 de la limosina para abrirle la puerta a su hermana y a Bulma. Todos se habían quedado sorprendidos al ver tanta belleza en esas dos. Guja. Este se había acercado hacia Lazuli. Diciéndole. Que bien te ves. Mi papá te está esperando. Lazuli. Gracias Guja. Es momento de entrar. Así. Todos los que se encontraban afuera de la iglesia comenzaron a entrar. 17. Espera hermana. Yo te llevaré. ¿Te encuentras lista? Lazuli. Así es hermano. Estoy más que lista. Y en eso esta puso su mano en el brazo de su hermano. Así. Estos dos empezaron a entrar lentamente. Los presentes se pondrán de pie. Para recibir a la novia. Viéndose un Goku. Al final. De traje y corbata. Oye Goku. Solo voy a pedirte una cosa. Quiero que siempre hagas feliz a mi hermana. En caso de nacerlo. Sabes como arreglaremos las cosas. Dijo este reyendo. Goku. Tranquilo 17. No es para tanto. Tienes mi palabra. La haré la mujer más feliz de todo su universo. Ya. Pasado de la ceremonia. El encargado de llevar a cabo el abogado. Sería el dios de la tierra. Denden. Goku-san. ¿Aceptas a Lazuli como su legítima esposa? Para amarla. Por el poder que se me ha otorgado como dios de la tierra. Los declaro marido y mujer. En eso Goku y Lazuli. Se empezaron a besar. Mientras los presentes comenzaron a aplaudir. Y en eso algunos empezaron a lanzarles rosas. Ya. En la fiesta que había organizado Bulma. Goku y Lazuli se encontraban muy felices. Desde arriba. Se encontraban tres personas. Observando la fiesta. En mando Yosama. Desde aquí tenemos una buena vista. Así que puedes ver todo perfectamente. Gracias por darme la oportunidad de venir hasta aquí. Al igual para ti Kaiosama. Kaiosama. No es para nada. Sabes perfectamente que siempre haré. Todo por las personas que rodean a Goku. Le debo muchas cosas. Entiendo perfectamente. Bueno si. Ahora es momento de ir a descansar. Nos vemos. Así es que empezó. Ascenderás al paraíso. De regreso a la fiesta. Lazuli. Oye cariño. Tengo algo que confesarte. Goku. Dime cariño que es. Lazuli. Vamos a tener un hijo. La prueba ha salido positiva. Goku. Este empezó a gritar de alegría. Ya que sería papá nuevamente. Pero esta vez con su esposa. Así Goku se dirigió al centro. Para dar la noticia. Escuchen todo. Mi esposa y yo. Vamos a tener un hijo. En eso los presentes. Empezaron a aplaudir. Y darle las felicitaciones. Después de tanto baile. Compartir. La fiesta llegaría a su fin. Gohan. Bueno padre. Nosotros nos regresamos al hotel. Les deseo toda la felicidad del mundo. Gracias por todo el apoyo que me has dado. Hijo mío. Así Gohan. Se fue al hotel a descansar. Junto a su esposa. Vegeta. Bien hecho Kakaroto. Por fin aceptaste cabeza. Goku. Vaya Vegeta. Pensé que ibas a decirme algo mejor que eso. Pero creo que tu orgullo no lo va a permitir. Vegeta. Felicidades Kakaroto. Te lo mereces. Goku. Gracias Vegeta. Por fin he recibido algo ganador de tu parte. Vegeta. Bueno. También es hora de irnos nosotros también. Bulma. Así es. Ha sido un largo día. Es hora de ir a descansar. Así. Estos también. Regresaron para descansar. Goku. Bueno cariño. Ya casi todos se han ido. Lazuli. Así es cariño. Creo que nosotros también debemos hacerlo. Goku. Si. Pero antes debemos despedirnos. Así. Este tomaría el micrófono. Para notificarle que iban a retirarse. Bueno cariño. Ahora si podemos irnos. Lazuli. Perfecto cariño. Vámonos. Así. 17. Lo llevo nuevamente al hotel. Goku. Ya quiero ver crecer esa vida que llevas dentro de ti. Lazuli. También lo deseo cariño. Ahora nos toca esperar. Goku. Así es cariño. Dentro de varios meses. Llegará el momento de estar aquí con nosotros. Lazuli. Si cariño. Estoy agotada por lo de hoy. Creo que lo mejor sería irnos a dormir. Goku. Si cariño. Tienes razón. Hoy ha sido un día sensacional. Gracias por darme la oportunidad. De pasar esto a tu lado. Lazuli. Para nada cariño. De no ser por ti. Nada de esto hubiera pasado. Goku. Bueno no todo. Quizás sea un 50-50. Lazuli. Exactamente cariño. Bueno. Es hora de irnos a dormir. Goku. Perfecto cariño. Así es. Te le doy un beso de buenas noches. Fin. Mmmmm. ¡Gracias!